hola mis amigos mis amigas de youtube como están muchísimas gracias por vernos muchísimas gracias por compartir muchísimas gracias por los me gusta que dan y la verdad que esto nos impulsa a que vayamos siguiendo con el contenido que a lo mejor les puede llegar a servir a ustedes en este caso les voy a le estoy mostrando el carburador de una moto rouser 135 en el cual estuvo mucho tiempo sin uso casi siete meses diría yo estuvo sin uso por lo tanto cuando quise cuando más la necesitaba que es cuando nos ocurren los problemas mayormente es cuando nos olvidamos de la de algunas cosas de algunos de alguna forma de cuidados y es donde ocurre esto que nos ha ocurrido a nosotros les estoy comentando sobre el tema que no nos arrancaba no nos arrancaba limpiamos las bujías les dimos luz de vuelta probamos a ver si tenía chispa tenía chispa y bueno como vi que no no daba ni una explosión ni nada se me dio por sacar la la bujía le inyecte un poquitito con una jeringa en los cilindros un poquito gas perdón un poquito de nada y ahí me doy cuenta de que cuando le pego la patada porque aparte se me descargó hasta la batería le pegó la patada y tiró a arrancar o sea en un momento encendió la marcha es así que pensando analizando la situación me me pregunté qué podría ser y bueno y llegué a la conclusión que era por falta de nafta porque de vuelta volví a hacer el mismo procedimiento y arrancó después que no le eché nafta con la jeringa en el cilindro un poquitito nomás un menos de un centímetro le eché este que es muchísimo igual para quienes me escuchan y saben de motores se van a dar cuenta pero bueno yo me quería sacar la duda así que bueno hizo de vuelta a la misma operación y arrancó y se detuvo de vuelta es así que sacó el carburador lo comienzo a desarmar y en él me encuentro que estaban muchos componentes tapados como pueden ver el chicle de alta el chicle de baja y tenía tipo un aceite pegado en la parte de la tapa que en algún momento lo van a ver ustedes seguramente medio verdoso tirando el color a lo mejor me está faltando un poquito de luz en la afirmación pero ya lo vamos y solucionando a medida que vayamos consiguiendo recursos gracias a ustedes porque en realidad gracias a ustedes estamos mejorando el equipamiento estamos pensando constantemente poder ayudarlos a todos los que se pueda con la información que estamos dando ya que esto es el día a día de lo que nos va pasando se nos genera problemas lo vamos solucionando bien como les comentaba lo desarmamos por completo desarmamos la parte de la cuba que se le llama o donde va el depósito de de nafta le hicimos una pre limpieza y en realidad no se solucionó el problema cuando bueno seguí desmantelando lo al al carburador y me encontré que estaba todo en perfecta estado en condiciones así que bueno en este en este sector estaba todo bien no estaba rota la el 10 franc man y ni tapada la aguja así que bueno este sector no era así que me fui para hacia lo más fino que es la parte de los chicles en el cual ustedes van a poder observar que yo les voy a indicar más o menos qué es lo que observé yo lo armé acá en este caso observé que la zona estaba en perfecta estado a medida vayan apareciendo mínimos problemas yo se los voy a ir indicando como para que se den cuenta que seguramente bueno poniéndolo en práctica por ahí si desarmamos el componente que está averiado nos vamos a encontrar con qué por ahí no o sea por ejemplo si hay un orificio en el chicle que uno sopla de un lado y no pasa el aire nos indica que está tapado así que bueno esto es lo que nos pasó pero aparte de eso no ocurrieron otro tipo de cosas que se los vamos a ir manifestando a medida lo que vayamos llegando con el vídeo disfrutenlo y cada tanto voy a hacer algunas interjeciones como para que indicarles qué es lo que nos encontramos en cada momento o en cada paso que fuimos dando con este sector del vídeo o en el transcurso del vídeo que ustedes van a apreciar y 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 Gracias. 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 Y bueno, lo soplo reviso saco la base. Me fijo destapo todos los orificios. que se le ha hecho tipo una carpeta a raíz de dejar la nafta, fíjense, está medio verde, la base de donde va ubicado el chicle y la base que está al lado, exactamente donde corre la aguja, también está verde, quiere decir que se ha hecho tipo un hongo, un sulfato en el lugar y me tapó todos los conductos, así que quise, destapé todos los conductos de la base donde está el chicle de alta, lo destapé lo mejor que pude para ver si era ese problema y saqué este chicle de baja, pero me encuentro que en un momento yo lo miro hacia la luz, ahí fíjense, está destapado esa zona del costado, están todos destapados, fíjense, igual le pasé después una aguja para ver si lo podía mejorar y cuando lo miro de frente, tras luz, después me encuentro con que la parte del orificio de la punta está tapado, siempre hablando del lado de, ven, en este momento, ahí está destapado, pero la base donde se encuentra, la base donde lo tengo en mano, esa parte que tiene un agujerito muy pequeño estaba tapado, debo serles sincero, le pasé de todo, lo quise destapar de, 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 por formas, con formas caseras, le pasé un, un filamento de cobre, le pasé, como pueden apreciar, termino, lo, lo, ya lo había armado, lo había probado y me pasó exactamente lo mismo, o sea, ahí me doy cuenta en este caso, ven que lo estoy desarmando de vuelta, me doy cuenta de que yo enciendo la moto, pero no regulaba, o sea, empezó a arrancar, en este caso no, no se los detallé, yo no lo pasé a detallar, pero me encontré con que al acelerar a fondo, por ejemplo, aceleraba, el chicle de alta funcionaba, pero el chicle de baja nunca funcionó. Gracias. 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 En este momento, estamos a punto de solucionar la problemática, lo cual no faltaba repuesto, que en este caso era la junta que estaba cortada también, por el pasado del tiempo, fíjense en que esta moto nunca se le tocó, o sea, la parte carburado nunca se le tocó, y bueno, los componentes ya estaban bastante, ya tenían un tiempo bastante determinado como para hacer el recambio. Es así que compré el kit, se lo cambié y luego subí el video completo solucionando el problema. Bien amigos, espero que les guste este video, suscríbanse, muchísimas gracias por su atención, compartan por si alguien necesita darse cuenta o a dónde va un componente o cuál puede ser la problemática de su carburador. Den me gusta y también muchísimas gracias por los comentarios y un gran saludo para todos ustedes. Me quedan algunas preguntas que me han hecho por resolver, o sea por contestar. Que se las voy a estar contestando próximamente en algún video, más que nada referido al tema del sensor, al sensor que lleva en la caja de cambio la Renault Zenit. que vamos a estar próximamente haciendo, confeccionando el video de toda forma, cosa que aquel que nos está preguntando le podamos solucionar el problema. Todo basado sobre lo que tenemos, sobre lo que le podemos indicar. Ahora si hay alguna pregunta que no se la podemos llegar a contestar directamente, ni hacemos el video en ese caso por el hecho que no queremos zaratear a nadie o mentirle a nadie, y simplemente lo que queremos es ayudar con nuestro video. Muchísimas gracias amigos, que tengan un excelente día.